hablamos de esto también una mujer descubrió en la boda de su hijo que su futura nuera es su hija perditecho. Yo había leído un poco sobre esta situación y lo que sucede, primeramente, yo creo que la situación completa se suena un poquito rara, tú perdiste una hija, no la encontraste, no la encontraste, entonces después se hubiera la pregunta, tú la buscaste, tú pusiste el tiempo, quizá el dinero, metiste mano, porque si el hijo tuyo la encontró, tú la puedes encontrar, tú la puedes encontrar también, ¿no es verdad? ¿Y qué significa perder a un hijo? You know, what does that look like? You know, who says that you just lost a child, what is that? ¿Tú me entiendes? No, no me cuadra mucho en ese lado. No, no lo hay. Pero, tú me entiendes, lo lindo de este caso es que el hijo de ella, technically, no es el hijo de ella. ¿No es el hijo de ella? El llamaquito es adoptado, lo cual deja que la boda todavía siga, ¿por qué? ¿Tú me entiendes? Pero también un poquito raro. No, un poco raro. Porque hay un bobote, hay un bobote, si tu hija, si tu hija la aparece y la encuentro en este quina. Hay un bobote. Así que, ¿tú me entiendes? Pero también otra cosa, que eso también trae el Aedipus Complex, que te dije ahorita. ¿No es verdad? Que el Aedipus Complex es un libro que es muy popular en los Estados Unidos para leer, si no me equivoco, en el liceo, cuando estás en el 10. En el año 10, en el 10, para aquellos que estudian aquí sophomore. Segundo de bachiller. Segundo de bachiller, para otras personas. Que dice que los hombres tienen la tendencia de buscar mujeres que les recuerden de su mamá. Y yo creo que estoy de acuerdo con eso. ¿Con eso tú crees que es el problema? Porque, mira, es un ejemplo perfecto. De la mujer que te crió a ti, ¿no es verdad? Tú te enamoraste de la hija y de ella. Obviamente, ella y la muchacha tienen los genes, ¿cierto? They got the genes. So, she obviously is going to have some sort of personality trait. Or something. You know what I'm getting at? Yeah. Y con Giel cayendo ahí, yo creo que sí me da ese flow. ¿Está bien? No voy a pelear mucho contigo para matarte aquí. No, tú sabes, un tipo psicólogo.